hola chicos qué tal cómo están bueno les dejé descansar un tiempito de este hermoso rostro así que voy a tratar de dar una de las últimas clases sí entonces voy a hacerle un pantallazo general de lo que le envió escrito y también el envío del powerpoint y les envío también una serie de preguntas como guías para que ustedes puedan ir resolviéndola y puedan ir viendo las cosas más importantes del escrito que les voy a enviar entonces sin más vamos a subir donde estamos acá bueno se acuerda que habíamos visto ya la parte de inmunología la parte de parasitología ahora nos tocaba un poco de bacterias entonces la historia pasa por ver un poquito lo que a usted le va a tocar con como técnicos cuando tengan que desenvolverse en algún hospital no mentalmente o también en algún servicio privado sí que reciba muestro que tenga que manejar nuestras clínicas fundamentalmente para bacterias vamos entonces vamos a ver un poco de procesamiento nuestras clínicas qué es lo que tenemos acá que tenemos que tener en cuenta para que para que un análisis bioquímico sea bueno el resultado sea reproducible con lo que tiene el paciente y que el tratamiento que se instaure al paciente sea bueno sea el correcto lo que de qué depende todo eso depende del análisis que se realice pero mucho más depende de la muestra que tomamos cómo seleccionamos la muestra cómo recolectamos la muestra y cómo transportamos esta muestra hasta el sitio en donde se va a hacer el análisis esto es un paso importantísimo en bacteriología que si bien yo no me dedico a esta área sí porque nunca tuve mucha afinidad con los con los bichos aunque algunos de ellos y conmigo entonces sí esto es lo que hay que tener en cuenta como todas las como todas las cosas que vamos a hacer en el laboratorio todo va a depender de una dirección si una jefatura que van a ser los que van a decir cómo se toma la muestra quién toma la muestra quién es el responsable sí y eso en ese sentido puede ser cualquiera puede ser un bioquímico un técnico laboratorio un enfermero un médico un odontólogo cualquiera cualquier personal del ámbito de la salud pero que tiene que tener este personal tiene que tener conocimiento de qué va a tomar qué muestra va a tomar cómo la va a tomar a dónde la va a depositar cómo va a almacenar y cómo va a transportar hasta que llegue al laboratorio y ahí se proceda a su análisis entonces que hay que tener en cuenta también si que la dirección debería bajar línea para que se tenga en cuenta primero norma de bioseguridad como estamos hoy en el en este momento de pandemia si fundamentalmente hay que tener mucho cuidado con las normas de bioseguridad después la norma de selección y recolección cómo se transporta cómo se hace el almacenamiento y la recepción cómo se rotula sí y también si se rechaza o se acepta dicha muestra entonces todo todo eso fíjense que en todas esas en todos esos ítems ustedes van a tener acción fundamental cuando estén trabajando fundamentalmente vuelvo a repetir los que se dediquen o en parte o en su totalidad al área de la bacteriología a ver en cuanto a norma de bioseguridad acuérdense de lo que estamos transmitir transitando hoy guantes fundamental si chaquetillas y o guardapolvos si entonces lo ideal es chaquetilla y guardapolvos porque para evitar el la contaminación que pueda tener con el antebrazo si tanto desde mi antebrazo hacia la muestra como de la muestra o del paciente hacia mi antebrazo si estuviéramos en contacto con con algún tipo de paciente en particular también deberíamos usar mascarilla para evitar los fluidos y las proyecciones que puedan puedan ganar ese paciente con el objetivo si primero evitar la infección nuestra seguir con la muestra seguir con la muestra y también evitar la contaminación de la muestra así que puede ser esta contaminación tanto externa como interna en consideración del recipiente que nosotros utilizamos por lo tanto lo que tenemos que tratar de usar es en bacteriología todos materiales que sean estériles sí por lo tanto hay que usar jeringas estériles frascos de boca ancha y de tapa rosca estériles porque de boca ancha y tapa rosca para evitar el posible escape de la muestra y ser más fácil de colocar que sea más fácil de colocar en bolsas plásticas diferentes según el protocolo y la muestra que tenga que manejar esto es por regla general pero ojo con el tema de los anaerobios nunca transportar ni aceptar muestra en jeringa con la aguja puesta si por la posibilidad de una mala praxis que pueda ocasionar el un daño o un accidente laboral con quien reciba la muestra y nunca aceptar una muestra que esté derramada eso por norma general estamos entonces como decíamos cuál es el objetivo fundamental de la recolección de muestras y de la selección obtener una muestra representativa del proceso infeccioso en juego y mantener la integridad y la viabilidad de que de los agentes patógenos que yo estoy tratando de buscar o identificar entonces para la bacteriología que es lo que tenemos que hacer si más de uno habrá pasado por esto y por ejemplo en el caso de una infección urinaria que es lo que tenemos que hacer nosotros tomar la muestra si la primera de la mañana si se tratara una infección alta si tendríamos que desechar la primera parte de la orina y luego juntar la segunda parte y luego cuando una vez que recolecte esa muestra que voy a llevar al laboratorio ahí recién empiezo la terapia antimicrobiana de amplio espectro que me puede dar el médico eso frente a una presunción de infección urinaria o una posibilidad cierta en base a los síntomas y en base también a la visión macroscópica de la orina del paciente porque generalmente cuando tienen muchos glóbulos blancos y cuando tienen muchas bacterias suelen presentar un aspecto de tipo turbio estamos entonces que lo que tengo que hacer tener en cuenta que ese individuo al que le voy a tomar una muestra para ver si crecen los microbios crecen las bacterias no haya tomado antibiótico porque porque me va a invalidar después el crecimiento y el cultivo y la posterior identificación antibiótica de resistencia antibiótica que pueda llevarme a identificar a ese agente patógeno entonces que tengo que evitar además contaminación con flora normal es decir generalmente tengo que desinfectar la zona aledaña y después proceder a la toma de muestra se debe seleccionar el sitio apropiado para la recolección lógicamente si estoy hablando de un patógeno que pueda estar produciendo sepsis no voy a estar tomando una muestra de orina probablemente esté tomando no es que probablemente voy a estar tomando muestras de sangre por lo tanto voy a proceder a hacer un hemocultivo por lo tanto tengo que elegir un sitio de recolección de muestra preferentemente venosa sino arterial todos los instrumentos materiales y equipos deben ser estériles eso de lo amo si estamos hablando de eteriología todo estéril si para anaerobios si se deben utilizar que aspirados y biopsia nunca usar torunda porque porque la torunda para los que no conocen es un palo como si fuera un hisopo al cual se le hace unos torniquetes de algodón o de gasa y eso lógicamente cuando uno pone la muestra después al sacar está en contacto con el oxígeno y si estamos detectando o queremos ver si hay anaerobios que son microorganismos que viven en ausencia de oxígeno estaremos afectando a la sobrevida de estos mismos entonces para orina de puto y otros fluidos corporales siempre recipientes estériles de boca ancha entonces para los anaerobios que tenemos que hacer tenemos que identificar entre las muestras aceptables y las inaceptables entonces fíjense las aceptables son aspirados si con aguja o jeringa con aguja o jeringa porque porque al tomar yo estoy evitando de que entre aire o que entre la menor o estoy haciendo que entre la menor cantidad de aire por lo tanto tengo más probabilidades de de poder identificar después a ese microorganismo anaerobia si aspirado de senos tanto senos mamarios como senos paranosales aspirado endometrial si se trata de útero suprapúdico en el caso de la orina si no no vamos a tomar una muestra de orina espontánea ni de ni a las hechos las primeras de la mañana ni 24 horas sino que vamos a ir directamente a una punción suprapúdica los aspirados trastraqueales bilis aspirado bilis cepillados bronquiales sí y médula ósea también si vienen los ovarios a veces sí o a veces una punción de líquido de ovario sí placeta obtenida por cesárea y esto es más jodido pero torbunda y tejido obtenido por cirugía cuando nos queda otra hay que hacerla sí pero generalmente fíjense desde el lado de la derecha estamos hablando de que todo lo que tenga contacto con el aire como las torundas sí son inaceptables por ejemplo un lavado bronquialular que un esputo sí que haya salido y esté en contacto con el aire un aspirado de tracheotomía también un endotraqueal también la orina obtenido por micción espontánea o cateterización también porque porque están todo en contacto con el oxígeno estamos entonces para el caso de aeróbico aquí sí sirven las torundas o los hisopos estamos qué es lo que hay que tener acá en cuenta que la muestra que yo reciba no esté seca estamos y generalmente se utilizan hisopos o a veces torundas pero antes era más común la torunda pero ahora que hay hisopos comerciales se utilizan generalmente hisopos el hisopo de algodón para casi todas las situaciones excepto las clamidias por qué porque las clamidias son muy muy sensibles entonces necesitan un hisopo que es especial es un hisopo de material que se conoce como material especial que se conoce como hisopo de acrón sí entonces para tanto para clamidias como estrés topiógena se utilizan ese tipo de hisopos y los hisopos de alquinato de calcio también se pueden utilizar pero solamente para clamidias estamos para el caso de Neisseria gonorrhea o Graplasmus realiticum se utilizan más que nada hisopo de algodón entonces en el procesamiento de las de las muestras clínicas de hemocultivo por ejemplo se tiene que buscar un sitio que tenga la piel intacta entonces qué se tiene que hacer primero lavar la piel con abundante agua y jabón después desinfectar con alcohol a 70 grados hay que dejar secar por supuesto en el intermedio y después desinfectar y fíjese lo que dice centrífugamente o sea desde el sitio donde va a ser la punción hacia afuera sí con solución yodada el normalmente utilizada la yodo povidona sí o pervinox una solución yodo povidona florada florada también se utiliza ¿estamos? entonces en el hemocultivo recomendación especial que esté la piel intacta ¿sí? ¿para qué? para evitar el la inoculación o mejor dicho para evitar un artefacto posible un artefacto posible con una bacteria que pueda estar alojada en una herida y a donde yo quiera ir a hacer la punción ¿sí? puedo estar llevando arrastrando muestras que no son las que corresponden a las que están circulando por torrente sanguíneo ¿sí? y pueden ser de piel entonces ¿qué muestras deben rechazarse en el caso de los aeróbicos de los aerobios perdón el el tipo de muestra que se deben rechazar son las torundas de quemadura ¿sí? ¿por qué? porque si estoy raspando con una torunda una quemadura estoy arrastrando toda la flora normal más la flora que pudo haber contaminado el medio ambiente más la flora que pudo agregarse por arrastre o en múltiples causas pero el tema que me va a salir con una microflora elevada y que no voy a poder saber después si realmente es el patógeno que está produciendo la infección en ese sitio la descarga de colostomía también porque trae un montón de bacterias y no se sabe las torundas de úlceras fundamentalmente las que están en decúbito ¿por qué? porque ahí se forman escaras ¿sí? después de catéter de algún tipo de catéter los aspirados gástricos de neonatos ¿sí? las torundas de acceso perirectales también de lesiones gangrenosas torundas de lesiones periodontales de úlceras varicosas vómitos etcétera eso hay que rechazar ¿estamos? ¿cuáles son las alternativas? ¿sí? en el caso de las torundas de quemaduras recolectar un tejido o aspirarlo ¿sí? directamente sacar un poco de tejido raspar y o si no hacer un aspirado si se puede inocular solución fisiológica y luego aspirar un poquito la colonostomía directamente no procesar las torundas úlceras vuelve a hacer lo mismo tratar de sacar un pedazo de tejido o aspirar los catéteres los aspirados gástricos los bloquios no procesar y todas las otras la misma consideración todas las torundas lo que hay que hacer es no utilizarla ¿sí? y recolectar tejido o hacer un aspirado ¿sí? fundamentalmente los accesos y las gangrenas y en las lesiones periodontales también ¿por qué? porque son casi siempre anaerobios estamos vómitos directamente no procesar entonces en cuanto al transporte y almacenamiento de la muestra de las muestras las premisas que hay que tener son las siguientes las muestras si estamos en un hospital es muy fácil de transportarlas entonces ni bien se toman las muestras o cuando se juntan se hace la recorrida durante la toma de muestras dentro de las camas del hospital o de terapia intensiva se van tomando todas las muestras y luego se lleva de una vez al laboratorio si fueran tomadas en diferentes horarios se van llevando por turno ¿sí? y si fuera de un de un paciente que esté internado o no ¿sí? hay que tratar de hacerle llegar pero que no esté en el mismo sitio laboratorio hay que tratar de que la muestra llegue preferentemente antes de las dos horas ¿sí? en general las muestras tienen para análisis bacteriológico tienen que ir rápidamente al laboratorio ¿estamos? entonces se procesa se hace un gram y se cultiva y entonces ahí se espera a ver qué hay perdón el tiempo de transporte de las muestras al laboratorio si depende también del tamaño de la muestra porque si es un tejido un pedazo de músculo grande probablemente pueda aguantar más que si fuera por ejemplo una raspadura de una herida ¿sí? entonces por condición no más de 30 minutos las biopsias anaeróbicas se ponen en un tipo de transporte a temperatura ambiente hasta 24 horas puede aguantar y las muestras que tengan agentes sensibles se deben procesar inmediatamente entonces dentro de un hospital y más ahora que estamos en situación de pandemia todas las muestras se deben transportar en el hospital por lugares menos transitados eso es que hay de maduro que es lógicamente para evitar derrame para evitar choques y otros accidentes y otros accidentes que pueda tener uno en el tránsito desde donde se tomó la muestra hasta donde va a ser procesada ¿sí? las muestras de líquidos cefalosraquidios heces que pueda creer que tienen bacterias sensibles siempre tienen que estar a temperatura ambiente y los hemocultivos se ponen inmediatamente en estufa a 37 grados ¿sí? entonces ahora este es un punto en donde ustedes van a tener un factor importante que es rechazar o aceptar una muestra ¿sí? supongamos que la muestra haya sido bien tomada ¿sí? pero ¿qué pasa? traen una muestra que está o derramada o no está bien conservada pasó el tiempo o no está rotulada no se sabe quién es no tiene un pedido médico acorde entonces ¿qué pasa? uno tiene que evaluar si va a rechazar o aceptar esa muestra ¿estamos? entonces lo primero hay que tener en cuenta que rechazar una muestra significa volver a molestar al paciente por lo tanto si estamos en un privado con más razón si uno lo molesta varias veces al paciente ese paciente no vuelve a más y si uno está en un un servicio público ¿qué es lo que está haciendo? probablemente está gastando dinero de más si uno no sabe lo que está haciendo y por qué está rechazando esa muestra ¿estamos? por lo tanto hay que tener bien claro qué es lo que se debe hacer entonces una muestra que esté bien tapada bien conservada bien rotulada y con pedido médico acorde esas muestras se aceptan ¿sí? ahora ¿qué pasa cuando ustedes están en un servicio? supónganse les cuento lo que nosotros hacemos laboratorio central cuando las muestras no son acordes o no están bien conservadas o tienen algunos de estos fallos la muestra no se devuelve al paciente ¿sí? sino que se se retiene y no se descarta ¿por qué? porque puede pasar de que el individuo al individuo no se le pueda tomar otra muestra y hay casos de suma urgencia en los cuales por casos únicos hay que recurrir a esa muestra que íbamos a rechazar y en una de esas tenemos suerte y encontramos la causa que está produciendo la infección o algún tipo de de perdón de desajuste físico en el paciente y por otro lado lo que tenemos que evitar es que esa muestra supónganse que esté derramada siga circulando por la calle o pueda contaminar al que la está transportando por lo tanto esas muestras se toman no se devuelven pero tampoco se descartan ¿estamos? entonces ¿qué tiene que hacer? usted antes de rechazar una muestra lo que tienen que ver es primero ver que van a tomar la muestra también tienen que rotular bien ¿sí? tiene que estar bien claro la rotulación tiene que ser generalmente muestras duplicadas no tienen que estar derramadas no tienen que estar contaminadas ¿sí? eso lógicamente si uno puede darse cuenta a simple vista y debe ser una muestra que sea válida para el estudio que vaya a hacerse y también debe considerarse el tiempo de transporte para eso tiene que fijarse la fecha ¿sí? entonces ven ahí ustedes si van a aceptar o no ese ese material para posterior análisis ¿por qué? por lo que les dije anteriormente se pierde dinero se pierde tiempo y se pierde objetividad al informar el análisis que se realiza entonces chicos esto es una síntesis de lo que yo les les voy a enviar ¿sí? voy a a tratar de enviarle en breve la siguiente clase puesto que queda poco tiempo para terminar la la cursada entonces eh me gustaría que ustedes vayan viendo esto entonces cuando les envíe la próxima clase ¿sí? que espero sea en breve porque andamos como locos todavía con el el COVID en el laboratorio central y eh ahí vamos a establecer un una especie de eh perdón vamos a establecer una una clase conjunta como hicimos aquella vez donde ustedes puedan sacarse de las dudas acerca de del bueno justamente de de lo que tengan de duda después de leer el los materiales que les les envío ¿estamos? eh que que otra cosa bueno también tenemos que tener en cuenta que creo que quedan dos o tres semanas y la última semana por lo menos hay que dejar para el el parcial de un parcialito de bacterias sobre todo pensando en que les pueda servir para el el final luego bueno chicos eh esto esta clase ha sido cortita eh le mando un abrazo y en breve le estoy enviando la la clase siguiente o jugada la 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 la